Estudiantes de AFID, quienes hacen parte del proyecto Primavera, ganaron premios de ingeniería. Se levantó protesta de guardianes del INPEC, desde ya se reciben reclusos en las cárceles Bellavista, El Pedregal e Itagüí. Familiares de una menor de edad de tercer grado de primaria, denunciaron que la niña fue acosada sexualmente por varios estudiantes en un colegio de Robledo. El juez penal de conocimiento revocó la medida de detención domiciliaria que se había impuesto contra el expurador segundo de Medellín, quien habló en exclusiva para Teleantioquia Noticias. Yo en ningún momento he violado la norma. Defensores de derechos humanos denuncian una nueva amenaza contra otro líder reclamante de tierras, integrante de la Asociación de Urabá. Tras bombardeo en zona rural de Murindó, el ejército asegura cada vez estar más cerca de alias Pastor Alape, integrante del Secretariado de las Farc. Fueron muertos en desarrollo de operaciones militares tres miembros de este grupo. En Consejo de Seguridad, alcaldes del Bajo Cauca coincidieron en que requieren mayor pie de fuerza para enfrentar los problemas desde su región. En Ituango, una mujer camina tras los rastros de su compañero sentimental, desaparecido desde el 2006. Para quienes viajan al Mundial de Brasil, sí hay vacuna contra la fiebre amarilla, así lo manifestó la seccional de salud de Antioquia. Reno Sofaza inauguró en su planta de envigado la Academia de Formación. Son 700 metros cuadrados con una inversión que superó los 800 millones de pesos. En Ciudad Bolívar, lugar donde nació y creció el Rey de la Montaña, también festejaron. El papá de Julián Arredondo no tenía en sus planes semejante victoria. Nairo Quintana no se quita la camiseta rosada del líder del Giro. Rigoberto Urán no la pierde de vista. El delantero de la Selección Colombia, Luis Fernando Muriel, desmintió los rumores sobre una lesión. El jugador está bien físicamente. Y en la cultura de Teleantioquia, estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, del programa Diseño Gráfico, ya tienen sus iniciativas emprendedoras creando sus propias marcas.